¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya ha llegado el fin del verano. Espero que hayáis tenido unos meses de descanso, de poder iros de vacaciones, de investigar, de hacer muchas prácticas. Yo la verdad es que me lo he pasado trabajando la gran mayoría. Me voy ahora de vacaciones unos días a Almería, aunque bueno, cuando vosotros estéis viendo esto ya habréis vuelto. Entonces, he cambiado algunas cosas y viene contenido diferente. Así que quería empezar por el libro de sombras porque es una herramienta donde vamos a registrar todas las prácticas, todos los rituales, los mensajes, todo lo que en general engloba la práctica mágica. Y bueno, creo que la mejor forma es que sea el primer vídeo para que tengáis una guía si es que no sabéis todavía hacerlo, no tenéis libro de sombras. De esta manera, el nuevo ciclo, que aunque empieza en Següen y todavía queda, podéis ir metiendo todas estas prácticas que vais haciendo en ya la mitad oscura, que es en el equinoccio de otoño. Lo primero que tenemos que saber es qué es un libro de sombras. Básicamente es como el diario de una bruja o de un brujo. Es un cuaderno en el que vamos a ir registrando nuestros rituales, tanto los que hacemos como los que inventamos. Nuestros hechizos, nuestros mensajes, por ejemplo, que hemos recibido a través de meditaciones, de canalizaciones, de sueños. Podemos apuntar tiradas de tarot o de cualquier otro oráculo que uséis. Temas que vamos aprendiendo... Bueno, podemos poner prácticamente todo lo que englobe la práctica mágica. La idea de esto es que tengáis en un sitio un recopilatorio de todo vuestro trabajo y luego lo podáis consultar. Es tremendamente útil, ya os voy a explicar más adelante el por qué, pero tener un sitio recogida toda nuestra práctica y todo nuestro conocimiento, la verdad es que es una herramienta que yo creo que una vez que lo probéis, si no tenéis libro de sombras, os va a gustar y no vais a querer desprenderos de ella porque es como el mejor amigo de una bruja, así que un diario o un libro de sombras creo que es algo por lo que deberíamos empezar. Cuando empezamos en todo esto siempre oímos hablar del libro de sombras y nos preguntamos el por qué hay que tenerlo o para qué puede servirnos. Os voy a dar mi punto de vista, lo que yo he aprendido de estos años haciendo mis libros de sombras. Y es que en la práctica mágica y en la práctica espiritual es un mundo lleno de información y de conocimiento. Cada día aprendes algo y hay veces que la información llega muy fácil y la podemos integrar y aprender y memorizar muy rápido, pero hay otras veces que es como si llegara encriptada y en ese momento no podemos integrarla o no podemos entenderla del todo bien. Esto muchas veces pasa porque a lo mejor no es el momento de asimilar esa información y viene eso como en un código oculto o encriptada, pero que en el momento en el que estemos preparados se desactiva, se vuelve más asequible a nuestros conocimientos y entonces empezamos a integrarla. Otras veces descubrimos palabras, símbolos, datos históricos o más información sobre un tema o bien que ya teníamos y nos sirve para ampliar o bien que no conocíamos y es un hilito por el que ir tirando y descubrir cosas nuevas. Todo esto a veces es muy difícil de memorizar a la primera o de integrar a la primera, por lo tanto lo escribiríamos en nuestro libro de sombras y de esta manera tenemos una recopilación de todos aquellos datos que nos parecen importantes para nuestra práctica mágica y que con el tiempo podemos ir leyendo y profundizando. Registrar sueños, registrar meditaciones, mensajes de oráculos, cualquier tipo de esta información. Me parece realmente útil porque podemos ponerlo y fecharlo y con el tiempo ver si estas cosas han pasado, que relación tienen con eventos futuros o si se repiten patrones. Esto ayuda mucho a desarrollar la intuición porque hay veces que el consciente toma el control y no deja que investiguemos o que profundicemos más en este tipo de cosas. Y el tenerlo reflejado y luego ver que no estás loca, que realmente aquello que te salió en la tirada de cartas pues ha tenido repercusión o ha tenido que ver con algo que ha pasado después o has entendido después, da mucha confianza. Por lo tanto es una forma de aprender a conectar con nuestra intuición, a conectar con esos dones que todos y todas tenemos pero que a veces no nos terminamos de creer. Una vez que sabemos para qué sirve el libro de sombras, ya nos hemos decidido que queremos hacer uno, así que vamos a ver cuáles serían los primeros pasos para hacer nuestro libro de sombras. Lo primero que tienes que saber es dónde quieres hacerlo. Lo más normal suele ser en un cuaderno, en una libreta, pero hay personas que prefieren hacerlo digital, entonces lo hacen en el ordenador, en una tablet y ambas son correctas y ambas están bien. Yo te diría que te decantes por aquello que sea más fácil tanto de escribir pero también de consultar. Es decir, a lo mejor es más cómodo escribirlo en el ordenador pero realmente luego vas a coger el ordenador y te vas a poner a buscar y a chequear cuando necesites algo o por el contrario, si no te gusta nada escribir a papel y eres muy digital, a lo mejor no te gusta tener que sentarte a escribir aquel ritual o aquello que has aprendido y te es mucho más cómodo en el ordenador. Por lo tanto, elige lo que te sea más fácil y más cómodo. Después lo que vas a necesitar saber es cómo lo quieres organizar. Hay personas que tienen diferentes libros de sombras para diferentes temas o por ejemplo uno para las cosas prácticas y otro para las teóricas. Si trabajan mucho con un oráculo pues a lo mejor tienen uno donde va todo y otro separado para ese oráculo. Aquí lo que os sea más cómodo. Yo por ejemplo tengo un diario donde vuelco todo y lo único que tengo separado es el libro de sueños, el diario de sueños porque al apuntarlo cada noche pues si no el libro de sombras sería muy grande y tendría que cambiarlo cada poco. Así que los sueños los registro en una parte y si veo que hay uno muy 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 importante o que yo sepa que significa algo, entonces ese sí le paso al libro de sombras. Así que buscad aquello que os sea más útil. Algunos de los primeros problemas con los que podéis encontrar es que en el caso de que hayáis elegido papel vais a ver que a lo mejor estáis estudiando un tema, por ejemplo deidades y habéis escrito algo pues sobre deidades o habéis hecho una ficha resumen de cada deidad de vuestro panteón y más adelante tenéis nueva información o habéis hecho un trabajo con alguna deidad y os dais cuenta de que tenéis que ponerlo separado, que a lo mejor la primera parte de deidades estaba en las páginas 7, 8 y 9 y la siguiente información ya vais por la página 20 y pico, entonces queda separado. Mi consejo es que si sois demasiado perfeccionistas con esto, uséis un archivador para que podáis meter y sacar hojas en la parte que lo necesitéis y lo tengáis todo ordenado en caso de que sea algo muy necesario para vosotros. De lo contrario, hay personas que dejan hojas en blanco, yo esto no termino de recomendarlo a menos que sea un trabajo que estáis haciendo todavía, porque nunca vais a saber si van a ser suficientes hojas si van a ser poquitas y por práctica, yo personalmente soy muy perfeccionista y me gusta que esté todo muy cuadrado pero me di cuenta de que al final te limitaba y que estabas más pendiente de que el cuaderno quedara bien a lo que realmente estabas poniendo. Entonces, si realmente no es un problema gordo, que entonces, como decíamos, podéis utilizar un archivador mi recomendación es que vayáis escribiendo las cosas según vais practicando y según vais evolucionando en la práctica espiritual. Da igual que quede separado, da igual que no esté todo perfectamente ordenado y esto os va a ayudar a ser más creativos, a no ser tan rígidos, a tener esa flexibilidad que a veces luego en la práctica y en la magia y en la espiritualidad os va a venir muy bien el no ser rígidos, el no tener unos patrones muy fijos y muy rígidos la flexibilidad te permite adaptarte a muchas cosas nuevas así que como pequeño ejercicio personal creo que sería muy bueno practicar esta flexibilidad desde el cuaderno de sombras. En el caso de cómo vais a escribir o si vais a hacer ilustraciones, una vez más, sed creativos y lo que más os guste. Quizá os apetezca llenarlo de dibujos, de ilustraciones, si sabéis dibujar, queráis hacerlo con letras bonitas, escribir con tinta, esto ya es a gusto personal. No intentéis hacer algo que no os guste, esa sería la única norma, yo creo. Si no os gusta dibujar, pues no os tiréis media hora intentando hacer un dibujo y pongáis mala energía en el libro de sombras. Quizá para ti lo que funcione es con un boli simplemente de un color escribirlo todo y para ti sirve y te gusta. O quizá quieras hacerlo muy artístico y muy plástico o quizá no sabes dibujar pero quieres imprimir diferentes imágenes y pegarlas. Entonces buscad vuestro estilo, buscad vuestra forma de plasmarlo. No os agobíais por lo que veáis en redes o veáis a otras personas hacer, hacedlo a vuestra manera. No tengáis miedo a fallar, a probar una vez una cosa, a probar otra vez otra. Lo importante es que estéis cómodos, que obviamente sea legible y que seáis creativos. Una vez que ya sabemos qué necesitamos y cómo empezar el libro de sombras, la siguiente pregunta que te puede surgir es ¿qué debo poner en el libro? Lo primero, en la primera página en la portada, la gran mayoría de personas, lo cual no quiere decir que lo tengáis que hacer si nos gusta, es escribir un hechizo protector o dibujar algún símbolo protector. Esto suele hacerse para que el libro no caiga en manos equivocadas si es que lo lleváis fuera, para que esté un poco protegido de cualquier energía, de cualquier persona que a lo mejor pueda leerlo, es como cuando tenemos una herramienta como una varita mágica o una vela para un trabajo o cualquier que se os ocurra. Sabéis que siempre normalmente se hace una consagración, una limpieza y se tiene como una herramienta sagrada. Entonces este hechizo lo que hace es formar parte de ese ritual de consagración. Podéis hacerlo a vuestra manera, si no es de protección, a lo mejor es un hechizo o un escrito que cree un vínculo entre el libro y tú, una limpieza, lo que se os ocurra. Si os gusta escribir, pues podéis escribir algo que se os haya ocurrido. Si no sabéis escribir, a lo mejor podéis encontrar algún hechizo por internet y adaptarlo con algún libro. Y si no os gusta nada escribir, pues a lo mejor preferís hacer un dibujo, hacer un sigilo o hacer un símbolo. Esto ya a vuestra elección. Pero es verdad que es muy recomendable que la primera portada haya algo especial. Después, antes de empezar a registrar toda la práctica, a veces es muy útil hacer unas tablas de aquello que sea lo que más trabajas. Por ejemplo, si trabajas mucho con el ciclo lunar o estás empezando a trabajar mucho con el ciclo lunar, quizá al principio te venga bien una tabla sobre las fases lunares y que se trabaja en cada fase. Si trabajas con los elementos, pues los cuatro elementos y algunas correspondencias que simbolizan cada uno de ellos. O quizá quieras hacer el árbol genealógico de un panteón con el que te guste trabajar, de deidades, por ejemplo. Entonces, busca aquello que sea lo que más utilizas si estás aprendiendo a escribir en otro idioma. Por ejemplo, no sé, quieres escribir lo único, pues a lo mejor el abecedario al principio te sirve de ayuda. No llenes las páginas al principio de un montón de tablas que no vayas a utilizar. Te recomiendo que escribas aquellas que realmente ahora estás utilizando y si más adelante necesitas hacer alguna tabla más, puedes hacerla a la mitad y a lo mejor ponerle un washi tape, que son como celos de colores, en esa hojita para saber identificarla rápido, por ejemplo. No os agobiéis escribiendo muchísimo al principio un montón de tablas de correspondencias y de cosas que no vayáis a usar. En el caso de que vayáis a utilizar un lenguaje en concreto, por ejemplo, símbolos para decir que esto es importante, que esto ha sido un mensaje o cualquier tipo de código, sí que podéis ponerlo al principio para que luego sea más fácil y no tengáis que estar escribiendo tanto para marcar algo importante. La última pregunta quizás sea ¿cómo debo registrar en mi libro de sombras o qué es exactamente lo que tengo que registrar? Aquí es literalmente lo que tú necesites y lo que tú consideres importante en tu práctica. Por ejemplo, quizás estés trabajando con un mineral nuevo, has empezado a trabajar con cristales y has cogido un cuarzo y has empezado a trabajar con él. Pues a lo mejor yo sí le dedicaría al menos una página para poner de qué material es, dónde se puede encontrar o dónde lo has cogido, por ejemplo, la fecha en la que lo has comprado, qué propiedades tiene, qué cualidades mágicas tiene, si hay algún dato histórico importante o algún dato científico importante sobre ese mineral. Y hacer como una especie de ficha, resumen de esa piedra y luego pues lo que tú hayas sentido. A lo mejor has hecho una meditación o una programación de ese cuarzo y lo que hayas sentido en la meditación o cómo hayas hecho ese ritual de programación, pues puedes plasmar. Sería un ejemplo, lo mismo si has trabajado con una planta, lo mismo si estás trabajando con sueños o quizás quieras registrar una tirada de tarot. Quizás te hayas inventado un nuevo ritual y quieras escribir los pasos y qué herramientas son necesarias o simplemente lo has aprendido y quieres registrarlo igual. Quizás lees la acera o el humo y has hecho una interpretación de la acera o del humo de un ejercicio mágico y quieres escribir lo que representa y la lectura que has hecho de la acera, del humo, de lo que sea. Literalmente no hay límites en esto, entonces puedes registrar todas las prácticas, todas las cosas teóricas que vayas aprendiendo, lo que tú consideres que es importante para ti. Y por último, yo lo que haría sería poner siempre la fecha, cada vez que os pongáis a escribir pondría la fecha. Esto veréis que os va a ser muy útil tanto para buscar información como para descubrir patrones, como para sacar información. Quizás veis que hay ciclos que se repiten o que hay momentos de algunos meses o algunos días que hay más actividad mágica. Da muchísima información el poner la fecha. Entonces, eso sería lo básico que yo pondría. Y ya después podéis añadir, si por ejemplo sabéis numerología, os gusta la numerología, podéis sumar la fecha, poner la fecha, sumar los números y al lado ver qué número clave os da para tener más información sobre ese día. Podéis poner, por ejemplo, yo pongo la fase lunar, pongo en qué fase lunar y en qué signo se encuentra la luna. Y esto me da muchas pistas porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la luna. También podéis poner otros datos que consideréis de interés, por ejemplo, las mujeres podemos poner en qué fase del ciclo menstrual estamos o sólo cuando estemos menstruando y también da información sobre cómo nos encontramos según el momento del ciclo. Así que lo que más os guste, lo que más os llame y con lo que más trabajéis. No tengáis miedo a ir variando. Quizá empecéis el libro de una manera y vaya evolucionando con vosotros y acabe de otra. Y esto está perfecto. Si fuera lineal, pues que también está bien, pero sería como que no hay una evolución. Y normalmente en casi todos los libros de sombras, aunque sea mínima, va a haber cambios, vais a añadir información de manera diferente, vais a ilustrarlo o a escribirlo de manera diferente y eso está perfecto. El libro es algo que tiene que evolucionar en función a vuestra propia evolución en la práctica mágica y en la espiritualidad. Así que yo os animo a que busquéis un libro, un cuaderno, un archivador, el ordenador, lo que queráis y que os pongáis con ello, que os inspiréis, qué es lo que para vosotros es la magia, la práctica espiritual, la brujería y con todo esto, pues veáis qué queréis poner. No os estreséis al principio, es como mucha información, pero bueno, yo creo que es posible, que seguro que os sale genial y que en cuanto lo probéis no os vais a separar de vuestro libro de sombras. A partir de este momento yo voy a intentar de vez en cuando daros alguna información que pueda ser útil para vuestro cuaderno de sombras de los temas que vayamos tratando aquí, por ejemplo, la tabla de correspondencias de Mabón o bueno, según vayan llegando vídeos lo vais a ir viendo. Esta información cuando la suba os avisaré, pero normalmente estará en la página web, en el apartado de Para Ti para que podáis descargarlo y yo qué sé, si queréis imprimirlo o coger ideas. Porque al principio a veces es un poquito complicado, así que bueno, pues yo lo puedo poner más fácil mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en comentarios qué os parece este tema, qué cosas os gusta escribir en vuestro libro de sombras, si es que tenéis. Si no habéis hecho nunca ninguno, podéis escribirme abajo vuestras dudas e intento contestarlas lo más rápido posible. Así que espero que os animéis a hacerlo. Y si es el caso, pues bueno, ya sabéis que por Instagram me mandáis muchas veces vuestras fotos y me enseñáis tanto por historias, en publicaciones o por privado, cómo os está quedando. Y a mí me hace mucha ilusión verlo, así que si os animáis, pues ya sabéis que por ahí también podéis compartir las fotos. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar.